Tú llegaste a mi mente en la noche sensorial Mis ojos no pueden parar Yo lo quise de repente, todo fue tan natural Es algo que fluye y se nos da Y que nos miren, que lo nuestro no se toca Viajamos en paralelo, éramos desconocidos Y tus besos me confirman que la vida es una sola Ya logramos fusionarnos, empezar a navegar En la noche sensorial En la noche sensorial En la noche sensorial En la noche sensorial ¿Y yo qué sentí? ¿Por qué será? Lo que sé, la respuesta no es tan fácil Pero se ve cuando estás siempre cerca Y a mi lado reconocí una señal Que activaban mis sentidos para ser la otra mitad No hay por qué imitar y que nos miren Que lo nuestro no se toca Viajamos en paralelo, éramos desconocidos Y tus besos me confirman que la vida es una sola Ya logramos fusionarnos, empezar a navegar En la noche sensorial En la noche sensorial En la noche sensorial En la noche sensorial